Esto es un mensaje para deciros que esto es un directo resubido de Twitch, ¿vale? Voy a estar haciendo directos en Twitch, hemos empezado una serie con el Borussia Dortmund y bueno, pues más adelante pues iremos seguramente haciendo otras temporadas con otros equipos y más cosas en Twitch. Mi canal de Twitch en la descripción, te tenéis por ahí publicaciones donde os redirecciona a ese canal y nada, pues como digo, esto es un directo resubido, así que bueno, interpretad que es un directo y por eso quizás pues no es tan dinámico como puede ser un vídeo de modo carrera normal. Así que nada, espero que os guste, si queréis más dejádmelo en comentarios y nos vemos en la próxima. ¡Adiós! Bienvenido al directo, Fairled. Como siempre, tío, eres el primero. Bueno, menos ayer, ayer no estuviste, ¿eh? Ayer se te echó en falta en comentarios. Eres el mejor seguidor del canal en Twitch, ¿eh? Es increíble. Bueno, pues tenemos hoy otro episodio interesante con el Dortmund, la verdad. Tenemos un episodio muy, muy interesante en el día de hoy. Con el mercado de invierno, donde ayer fichamos ya a tres jugadores de cara a la siguiente temporada. Fichamos ya a tres jugadores para la siguiente temporada, no sé si habrá siguiente temporada de Dortmund, pero bueno, los jugadores están fichados para el Dortmund. ¿Esté yo en el Dortmund o no? Bueno, y después tenemos 130 millones, creo, para hacer fichajes ahora. Así que algo ficharemos, espero. ¿Qué tal, Manzor? Ayer no pude ver el trabajo. Bueno, lo bueno es que el directo está resubido en YouTube, así que si quieres ver ese episodio, pues lo tienes ahí en YouTube y lo puedes ver cuando quieras. Yo apoyo otra temporada. Bueno, vamos a ver cómo va esta. Porque nos hemos vuelto a ir a la Europa League, caímos otra vez en primera ronda de Copa contra un equipo de tercera división alemana, y claro, la temporada se ha complicado un poco. La temporada se ha complicado un poco, nos queda otra vez como gran título la Liga. Y la Europa League, que estamos prácticamente obligados a ganarla. Bueno, pues vamos a hablar un poco, ¿no? Porque tenemos 130 millones para fichajes y sinceramente no sé qué fichar, ¿eh? No sé qué fichar para el equipo, sinceramente. Vamos a hablar un poco. Este es nuestro once. Bueno, el portero es extra cosa, pero... A fin de cuentas, tiene la misma media que Horn, así que nos vale como ejemplo, como está ahí. Este es nuestro equipo ahora mismo. Y para la próxima temporada hemos hecho ya tres fichajes. Uno es de Gea. Otro es Fekir. Y otro es Hazard. La cosa es que yo ahora mismo, por ejemplo, pues un portero para ahora no ficharía. A pesar de que el portero seguramente es lo peor que tenemos ahora mismo en plantilla, yo no ficharía un portero porque la próxima temporada viene el Gea. Entonces, claro, yo reforzaría otra posición. Si nos vamos al centro del campo, en el sitio de Koke, llega Fekir, realmente. Entonces, claro, pues estamos en la misma situación, ¿no? Llega ya un jugador que va a ser mejor que Koke. Y no sé si vamos a poder fichar ahora algo mejor que Fekir, realmente. Y después arriba llega Hazard. Pero arriba es donde yo veo la mejora, ¿eh? Arriba es donde yo veo clara la mejora. Trae un EMC que pueda ser titular mientras viene Fekir. Claro, para eso yo creo que también habría que vender a Koke. Si no vendo a Koke, no lo veo tan claro lo del fichar a un medio centro. Vamos a poner a Koke transferible, ¿vale? Porque es un jugador que no tiene más potencial. Vino barato, porque le quedaba un año de contrato. Y creo que es el momento de que Koke salga. Si vendemos a Koke, iríamos a por un centrocampista. Pero yo ficharía algo arriba. Yo ficharía algo arriba. Nos quedaríamos con Royce, Jovic y otro jugador arriba. Yo creo que es lo que habría que fichar, ¿eh? Un jugador que cambia a Semedo. Semedo es muy difícilmente mejorable. Hablamos de Semedo. A ver. Un momento que abra aquí... Mi superinforme de plantilla. Semedo tiene 86 de potencial. Y tiene ya 84 de media. Es difícilmente mejorable. Hay pocos... Muy pocos jugadores que... Que le pueden hacer competencias a Semedo. Cuando digo muy pocos... Carvajal... Carvajal, Walker... Kimmich... Muy poco. Odriozola. Odriozola no lo veo. Un extremo derecho como Mbappé. Eh... Sí, yo creo que la cosa tira más por ahí, ¿eh? Yo creo que la cosa tira más por eso, ¿no? Por un... Un extremo potente. Un extremo... Sí, tiene que ser un extremo realmente. Sí. Un extremo... Incluso un extremo que pueda jugar como delantero. Yo creo que es lo que necesitamos, ¿eh? Más que... Más que otra cosa. Voy a poner aquí como filtros... Eh... Medio derecho... Y extremo derecho. Y vamos a mirar mínimo 86 de media. 88 de potencial por lo menos. Voy a buscar así con estos filtros. A ver qué aparece. Aparece Messi. Messi lo veo imposible, ¿no? No, creo... Creo que a Messi no nos lo podemos plantear, la verdad. ¿Qué me decís? Trae a Walker ya que nunca lo tuviste. Mbappé te queda perfecto. Ya, Mbappé queda perfecto, pero... Hablamos de un jugador... De 21 años... Y de 91 de media. Mbappé queda perfecto, pero... ¿Podemos fichar a Mbappé? La pregunta es esa. ¿Podemos fichar a Mbappé? Creo que no. Creo que la respuesta a esa pregunta es no. Creo que no podemos fichar a Mbappé. Pero no estoy seguro. También podríamos hacer una cosa, y es vender a Larsen. Que con la venta de Larsen lo único que ganaríamos es un poco más de presupuesto que nos puede ayudar... Para fichaje de Mbappé. Vamos a poner a Larsen transferible también. Venga, no me parece mala idea. El sustituto de Larsen sería Joao Félix, ¿vale? Jugador que fichamos como promesa. Que tiene ahora mismo 80 de media, solo tiene un punto menos. Pero es que Larsen tiene 85 de potencial y Joao Félix 89. Hay una grandísima diferencia. Entonces hablamos de que Larsen es un jugador que puede salir. Por mí vendería a Brahim antes que a Larsen, pero a Brahim no lo puedo vender, así que... Sería Larsen el jugador a vender. Vale, Larsen transferible, coque transferible... Vamos a entrar al centro de traspasos a ver, ¿vale? Simplemente vamos a ver cuánto nos podría costar en Mbappé entre 144... Entre 144, sí, prácticamente, y 200. Vale, voy a guardar partida y vamos a hacer un intento. Vale, vamos a hacer un primer intento, un tanteo. Vale, vamos a hacer un tanteo. ¿Messi no acaba contrato? No. Messi no acaba contrato. Acaba la siguiente, 2021. Me decía por ahí Dembélé. No, Dembélé que yo sepa tampoco acaba contrato. Dembélé ni siquiera me aparece por aquí porque... He puesto jugadores con bastante potencial, voy a bajar un poco. Eh, con bastante media. Eh, Dembélé no sé qué media tiene, la verdad. 83 de media tiene Dembélé, ¿no? Porque es que ni siquiera... Estoy poniendo aquí... Ah, mira, joder, si está aquí. Vale, Dembélé... Tampoco acaba contrato Dembélé, acaba en 2022. Vale, vamos a... Vamos a probar con el Mbappé. ¿He guardado? No, no he guardado. O sí he guardado, no lo sé. Voy a guardar otra vez, por si acaso. ¿Qué harás con Sancho? Pues Sancho en principio pasaría a ser suplente. Sancho en principio pasaría a ser suplente. Vamos a probar. Vamos a probar. A ver cuánto pide el PSG. Creo que no me va a llegar ni de coña, pero... Vamos a probar. Prueba para traer a Dembélé también. Eh, Dembélé tiene 92 de potencial. Tiene 84 de media de inicio. Puede estar bien, ¿eh? Voy a ofrecer 120, no sé cuánto va a pedir. 184. Voy a poner 125, ¿vale? No creo que podamos pagar más de 125, ¿no? Sí, podemos pagar más de 125. Podemos pagar... Sí, unos 130 más o menos es lo que podemos pagar. Vale, voy a rechazar porque evidentemente no nos llega. Y voy a salir porque... Bueno, por si me apetece negociar otra vez. Vale, Mbappé descartado. Dembélé es la opción ahora mismo. Dembélé que puede jugar como extremo derecho, como extremo izquierdo, creo. Vale, Dembélé nos aporta... Es un jugador polivalente. Puede jugar en ambas bandas, lo que nos permite que a lo mejor Royce pueda jugar de delantero-centro. Eso ya también hay que verlo. Pero ahora mismo el que saldría por media es Sancho. Así que sería jugador por jugador realmente. Vamos a mirar a Dembélé, venga. Dembélé que va a ser bastante más barato que Mbappé. Y es un jugador al que seguramente sí podamos llegar, ¿eh? Vale, con el fichaje de Dembélé, ¿qué delantera se quedaría la próxima temporada? Pues se quedaría una delantera Dembélé-Hazar-Rois. Que es una delantera bastante más potente de la que tenemos ahora mismo. Tiene 87 de media, tiene 22 años, menos de 70 millones de valor. No sé cuánto nos va a costar. Así que vamos a guardar y a probar. Pero yo creo que a Dembélé sí, ¿eh? De DC también. Hombre, no aparece entre sus posiciones la delantero-centro. Eso no quiere decir que no pueda jugar ahí, pero... Preferiría poner a un jugador que sí que tenga esa posición. Vamos a ver cuánto nos pide el Barça. No lo sé, la verdad. No tengo ni idea de lo que puede pedir. Este es el regreso de Dembélé, ¿eh? No lo hemos comentado, pero es el regreso de Dembélé al Dortmund. 106. Creo que el Barça se está pasando bastante. Vamos a ofrecer 82.800. Vale, un poco más de 80 millones. Probamos otra vez. Igual lo saco por menos, ¿eh? No es una mala cifra, ¿eh? No es una mala cifra 82 millones de Dembélé. Pero no se lo ha aceptado rápido. Quizá lo podría sacar por menos. No sé, ¿eh? No sé. También os digo, no, mira, no, no, no. No voy a salir porque la última vez que pensaba yo que iba a poder bajar al jugador, después fue imposible llegar otra vez a esa cifra y tuve que pagar más. No voy a tocar nada. No es caro. 82 millones. Un jugador de 67 y medio de valor, no es caro. Y ya no de 67 y medio de valor, sino que tiene 22 años y tiene 92 de potencial. No es caro. No voy a volver a probar porque ya la última vez... La última vez que pensaba yo que podía sacarlo más barato, al final se lió que flipas. Vale, pues Dembélé es el fichaje. Dembélé es el fichaje, sin más. Me parece un buen fichaje. Me parece un muy buen fichaje. Y lo que digo, la próxima temporada tenemos ya delantera Dembélé, Roy y Hazard. Es una delantera muy potente. Vale, y nos va a sobrar el presupuesto, eh. Vale, fichamos a Ousmane Dembélé. Que este sí que llega ahora, ¿vale? Dejea a Fekir y Hazard, llega la próxima temporada. Dembélé llega ahora. Dembélé lo tenemos ya en plantilla y va a ser titular de aquí a final de temporada. Y Sancho pues será suplente. Vale, el que vamos a quitar, el que vamos a alargar es Larsen. Larsen ya está afuera. Vale, ya con el fichaje de Dembélé está afuera. Porque ahora mismo Sancho y Brahimi son los extremos suplentes. Larsen está afuera. Larsen transferible. Y ahora el tema Koke. Si Jovic sigue subiendo, podrías retrasar a Royce al medio. Es otra opción, lo he pensado. Lo he pensado, la verdad. Es otra cosa que se podría probar. ¿Qué podríamos seguir mejorando en el equipo? ¿Un defensa central, quizá? El tema, Koke, es que al final viene Fekir. ¿Fekir tiene 87? ¿Fekir tiene 87? ¿Puede ser que de aquí a que llegue suba 88? ¿Hablamos de Fekir? ¿Cuánto potencial? Un segundo que lo busque. Fekir hablamos de 88 de potencial. Podría subir. No sería ninguna locura que subiese de aquí a final de temporada. Portero. El tema de porteros. Tenemos a Strakosa y tenemos a Horn. Strakosa tiene 87 de potencial. Yo creo que es bastante apto para ser el suplente la próxima temporada. Mendy con 85 de media. No hay muchas laterales mejores. Y Semedo tampoco hay muchas laterales mejores. Como defensa central tenemos a Jiménez. ¿Qué nos costó Jiménez? Porque Jiménez lo fichamos esta temporada. Jiménez lo fichamos por un poco menos de 50 millones. Si lo vendemos ahora le vamos a sacar más seguro. La cosa es si puedo venderlo ahora, que no lo sé. Igual no puedo vender a Jiménez. Si no puedo vender a Jiménez, no nos vamos a plantear la llegada de un defensa. Ver ofertas. ¿Cómo que ver ofertas? Ver ofertas y no hay ninguna. Maravilloso. Jiménez no lo puedo vender, así que no nos vamos a plantear la llegada de un central. Al menos no ahora. Yo creo que ahora dependemos de que salga Coque. Si sale Coque fichamos a un centrocampista y si no, nada. Yo creo que sí. Yo creo que ahora mismo lo único que se esperará vendrá Coque. En lugar de Asemedo podría extraer a Odriozola. Odriozola lo tenemos bastante visto. Coque cuánto vale, no lo sé, pero poco no, ¿eh? Poco no vale, eso seguro. A ver, Odriozola. No sé qué medida tendrá Odriozola. 83. Ahora mismo no es mejor que Asemedo, la verdad. Ahora mismo no es mejor que Asemedo. Yo voy a mantener a Asemedo, tío. Asemedo está bastante bien ahora mismo, Asemedo, la verdad. Voy a buscar aquí, a ver. A ver. Voy a buscar laterales por valoración, sin poner potencial y sin poner nada. Simplemente laterales derechos. Y va a haber pocos, muy pocos mejores que Asemedo. Hay muy pocos laterales mejores que Asemedo. Por potencial, hasta 89 tiene Alexander Arnold o Cancelo. Es que hay Alexander Arnold, Cancelo, Odriozola, Calabria y Kimmich. Solo hay cinco laterales mejores que Asemedo. De los cinco, Cancelo lo tenemos, Odriozola también, Calabria también. Hombre, Kimmich. Kimmich podría ser interesante. Y Kimmich seguramente tenga ya bastante media. Sí. Se podría fichar a Kimmich. Se podría fichar a Kimmich. Si hay una opción para el lateral derecho, para mí es Kimmich. Por delante del resto. Eh, ¿qué valor tiene? No me he fijado. 50 y algo, ¿no? 52. Precio. Entre 70 y 100. Es que los jugadores del Bayern los infla el juego que flipas, eh. Por eso de que es club rival el Bayern nos infla el precio de los jugadores de su equipo, tío. Muchísimo. El precio de Kimmich está infladísimo. No tenemos para fichar a Kimmich ahora mismo. Ni siquiera sé si tenemos para fichar a Kimmich con la venta de Asemedo. Igualmente vamos a poner a Asemedo transferible. Vamos a ver si... Si podemos sacar ahí alguna opción, hombre. El fichar a Kimmich. En lugar de Asemedo, pues evidentemente es una mejora importante. Pasamos 84 de media a 88. Hay una gran diferencia ahí, es evidente. Y en el lateral izquierdo vamos a mirar. Porque está Mendy. El lateral con más potencial es Lucas Hernández con 89. Después de eso aparece Robertson 88. Jordi Alba y Marcelo, que no sé cómo estarán, la verdad. Marcelo... Marcelo ya habrá bajado, seguro. A ver, Marcelo ha bajado o qué. Marcelo... ¿Por qué no aparece Marcelo, tío? Aparece aquí abajo. Marcelo ha bajado ya dos puntos de media. Y a Marcelo descartado, evidentemente. Y Jordi Alba no sé cómo estará. Jordi... 30 años... Ha bajado también. No me interesa ni Marcelo ni Jordi Alba. Entonces, nos quedamos con qué. Lucas Hernández 89, Robertson 88. Y a partir de ahí, el potencial máximo de un lateral izquierdo es 86. Que es el potencial que tiene Mendy. Entonces no vamos a encontrar nada mejor. Robertson. Vamos a buscar a Robertson. Si hay alguna opción de fichar un lateral izquierdo, para mí es Robertson. Porque Lucas Hernández... Pues también es verdad que lo tenemos en el Madrid. Así que vamos a intentar buscar otro jugador. Robertson ahora mismo tiene 85 de media. Tiene la misma media que Mendy. Pero tiene 88 de potencial y Mendy 86. Se podría también mejorar eso. Pero quizá no ahora. Quizá más adelante. Ahora mismo veo una tontería. Vendrá a Mendy con 85 de media para fichar a Robertson con 85. Cuando Robertson tenga más media o lo que sea, pues entonces ya se podría plantear el fichaje. ¿Qué me decís? Yo miraría a Robertson y a Alexander Arnold. Alexander Arnold, sí. Bueno, no lo he tenido en cuenta. Pero es un jugador que tiene potencial. Pero ahora mismo no tiene media. O creo yo que no tiene media. A ver, Alexander... Alexander Arnold, que va a aparecer abajo. No debería tener mucha media, ¿eh? No tiene media suficiente ahora mismo Alexander Arnold para ser titular en nuestro equipo. Vale, pues hemos mirado los posibles fichajes en los laterales. El fichaje en el centro del campo la verdad es que no hemos mirado ninguno. Pero yo creo que Toni Kroos, por ejemplo. Que ya lo miramos creo a comienzo de temporada para ficharlo y no nos llegaba el presupuesto. Quizá ahora con el presupuesto que tenemos más una posible venta de coque, pues... Nos podría llegar para fichar a Toni Kroos. 90 de media. Estamos hablando de un jugador de muchísima calidad. Bueno, pues ahí tenemos las opciones. Ahí tenemos las opciones ahora mismo. Voy a quitar a estos jugadores aquí porque ahora mismo no... No tengo pensado fichar a ninguno de ellos. Y vamos a dejar estas tres opciones. Ahora mismo son las tres opciones más claras que hay. Kimmich, Robertson y Toni Kroos. Robertson realmente no es una opción. No voy a ficharlo ahora. Kimmich dependemos de vender a Semedo y Kroos dependemos de vender a Kroos. No voy a fichar a Kroos. Primero porque no me llega. Y segundo porque es una tontería quedarme con Kroos, fichar a Kroos y que la próxima temporada llegue Fekir. Vamos a avanzar un poco a ver si llega alguna oferta y podemos negociar algo. Isco o Kovacic. De momento vamos a esperar. Si no vendemos a Kroos realmente no hay nada que ver. Si vendemos a Kroos pues... Joder con Kroos. Si vendemos a Kroos pues ya miraremos. Para mí la primera opción es Kroos. Si no pues podríamos mirar otra cosa. Además Kroos es alemán pero no nos lo inflan porque... No juegan en Bayern. Estracosa se ha recuperado y Weigl que dice que es el sustituto de Wich. No sé qué me estás contando Wich, si no lo estabas jugando. Vale, Estracosa se ha recuperado. Es importante que recuperemos a este portero. Porque Horn saldrá del equipo. De hecho en cuanto acabe la... Algún canterano interesante. No lo sé la verdad. En cuanto acabemos el mercado voy a poner transferible a Horn, por ejemplo. Voy a poner transferible a Horn en cuanto acabemos el mercado. Porque... La próxima temporada no va a seguir en el equipo. Eso es algo que ya sabemos. Y alguno va a poner transferible a que no va a seguir en el equipo. Como un coque. Un coque ya va a estar. Mira pues oferta por coque. Oferta por coque. Ojo lo que dice el juego, eh. Ojo lo que dice el juego. Entre 54,5 y 80. Y aquí me pone incluso 84,440. Voy a pedir 80, eh. Voy a pedir lo que el juego me dice, eh. Ni más ni menos. Y de mínimo... Hombre, ha ofrecido 57. Vamos a pedir 62. Que suba... Suba ahí 5 millones. Vale, lo que vamos a hacer... Lo que vamos a hacer... Es guardar... Antes de que llegue la respuesta del Tottenham. No sé si esto funciona... Servirá de algo. Pero igual, no sé. Igual hay veces que acepta y otras que no. No sé, no sé cómo funciona exactamente eso. Vale, hasta aquí ya está el día 10. Adiós, que hemos llegado a un acuerdo. Ya está, no hay nada que guardar ni nada que ver. El Tottenham está dispuesto a pagar 80 millones por coque. Pof. Wiggle tenía 90 de potencial en algún FIFA atrás. Puede ser, en este tiene 84 solo. Vale, coque se va... Pero vamos, coque se va... Se va por 80. Ojo. Ojo, cuidado. Debería de guardar, ¿no? Por si acaso coque rechaza. Vamos a guardar, pero si acaso coque hace alguna tontería de rechazar. O no sé. Kroos viene. Pues sí, es bastante probable que venga Toni Kroos. Porque qué más opciones hay. A ver... Como a ver, tiene que haber. Habrá más, evidentemente. Voy a mirar, voy a mirar qué opciones hay para el centro del campo. Se podría fichar a Kevin Durwin. Jugador que ha jugado en la Bundesliga. A ver, voy a poner aquí un mínimo de valoración porque es que me están saliendo aquí jugadores. Me está saliendo un Tonali, Foden. No estoy buscando ahora mismo un Tonali ni un Foden. Estoy buscando un Toni Kroos. Con 90 de media. Con 90 de potencial, mejor dicho. No hay muchos jugadores. No hay casi ninguno. Yo creo que Kroos es de lo mejor que podemos fichar. No veo mejores jugadores que Kroos. No hay mejores jugadores que Kroos, no. Kroos es lo mejor que podemos fichar. Bueno, o de Bruy. Pero de Bruy lo veo complicado. De Bruy lo veo bastante más caro. Porque es más joven. Porque tiene más media. Y porque su posición no es medio centro, sino que es media punta. Y los media puntas el juego los pone bastante más caros. Vamos a avanzar. Vamos a seguir avanzando. A ver si nos dan el dinero del coque. Vale, coque vendido. Vale, oficial coque vendido. 80 millones. Perfecto. Perfecto. Es el mejor traspaso que hemos hecho nunca, yo creo. Coque 80 millones. Si es que Dembélé nos ha costado 3 millones más. Ya veis. Tremenda venta, eh. Tremenda venta que acabamos de hacer. Vamos a por Kroos. Para mí la opción es Kroos. Voy a buscar a De Bruy por si acaso. Vale, voy a buscar a De Bruy, pero... Pero Kroos... Kroos, cuidado. Kroos, cuidado que se viene. Se viene a jugar en el rival del Bayern. Recordamos que Kroos salió del Bayern al Real Madrid. Y ahora iría del Real Madrid al rival del Bayern, que es el Dortmund. De Bruy tiene 99 millones de valor. Voy a guardar partida. Vamos a negociar con De Bruy y vamos a negociar con Kroos. Bueno, mejor con el City o con... Con el City y con el Madrid. Solo estoy yo como espectador, ¿no? Aparece que hay 3, pero solo comentas tú. Aparece que hay 3, pero solo comentas tú. Vale, Kroos 71 de valor, De Bruy 99. Ahí está la gran diferencia. ¿Qué presupuesto tenemos? 123. Si nos llega para De Bruy va a ser justito, justito. Vamos a probar, ¿eh? Vamos a probar, pero con Guardiola es complicado negociar. Con Guardiola es complicado negociar y además tenemos ese 120. Es que 120 va a ir justito, ¿eh? Vamos a ofrecer 108, por ejemplo. Es que a Guardiola se le va que flipas, tío. A Guardiola se le va que flipas, tío. 114.800. No, no podemos fichar a De Bruy, ¿eh? No podemos fichar a De Bruy, lo vamos a intentar. Lo que voy a ofrecer ahora es prácticamente el máximo. De hecho, estoy ofreciendo más de lo que puedo porque ofreciendo esto después no puedo pagar el sueldo del jugador. No voy a salir ni voy a hacer nada. No puedo fichar a De Bruy y ya está. Sí que podemos intentar fichar a Kroos y yo creo que sí que nos va a llegar para fichar a Toni Kroos. Pues nada, Toni Kroos el fichaje. ¿Después qué haremos la próxima temporada con Kroos, Fabiño, Dele Alli y Fekir? Pues no lo sé. No tengo ni idea de qué haremos con esos cuatro. Uno tendrá que salir. Pero de momento, si tenemos la posibilidad de fichar a Kroos, vamos a fichar a Kroos, tío. Nos va a servir para... Para luchar hasta el final por el doblete Europa League-Liga. Que es el mismo doblete que hicimos la pasada temporada. Vamos con 82.800. Yo creo que vamos a sacarlo por menos de 90. Confío en sacarlo por menos de 90. Hagan sus apuestas en comentarios. Cerramos apuestas. 86.200. Un poco más que Dembélé. Pero es que es Toni Kroos, tío. 90 de media. Tiene 30 años. Sí, tiene 30 años, tío. Pero es piloso, hostia. ¿Jugadorazo Toni Kroos? Tendría que haber guardado antes de negociar con él. Sí. Bueno, vamos a confiar en que no sale mal la negociación. 5 años. No creo que firme 5 años, ¿no? Pues firma 5 años, eh. Teniendo ya 30. Me sorprende. Voy a ponerle una cláusula de 100. Así me ahorro pagarle menos. Ningún equipo va a pagar 100 millones por Kroos, eh. Ya os sabéis. Estoy poniendo la cláusula sabiendo que ningún equipo va a pagar eso. Y del sueldo vamos a ponerle 2.20. Yo creo que puede ir bien. Vale, perfecto. Pues fichamos a Toni Kroos, tío. Pedazo de fichaje que acabamos de hacer. Voy a que te la de Bruin de aquí, que no me interesa. Y con esto cerramos ya el mercado. Yo creo que ya... Sí que es verdad que nos quedan 30 millones. Bueno, esto ajustándolo se quedará en unos 20, ¿no? No, mira. Unos 30 millones. Unos 30 millones tenemos aún para fichar. Pero realmente ya... Con 30 millones no puedo fichar algo que mejore el equipo titular. Y creo que tampoco le suplente. Vamos a poner a Kroos por aquí. Dahoud que se venga aquí al banquillo. Y oye, pues con esto cerramos este mercado de invierno. No me parece mal. No me parece un mal mercado. Creo que lo hemos hecho bien. Creo que hemos fichado dos jugadores bastante claves. Uno para el centro del campo. Que mejora bastante a Koke. Y otro para arriba. Para el extremo derecho en este caso. Que es Dembélé. Que también va a mejorar bastante. ¿Más fichajes que yo haría? De momento, ninguno. Para mí, quizá importante vender a Jiménez y fichar otro central. Y digo a Jiménez y no a Romagnoli porque Romagnoli tiene 90 de potencial. Y ya está. Yo creo que ya esperar. Si vendemos a Semedo podríamos ir a por un lateral. Esquimits. Y si no, nos quedamos así hasta final de temporada. Y esos 30 millones no tenemos por qué gastarlos. Esos 30 millones se pueden quedar ahí. Y ya la próxima temporada, pues... Veremos qué pasa. No sé si... ¿Estáis comentando, tío? Igual es que se me ha ido el internet. No lo sé. ¿Se me ha ido el internet del ordenador? ¿Y estáis escribiéndome? Sí, se me ha ido el internet del ordenador. Esto es mítico, tío. Llevaréis un rato ahí escribiendo en el chat y yo sin leer nada. No porque no quiero leerlo. Sino porque no puedo leerlo. Porque se me había ido el internet del PC. Vale, ¿veis? Los 30 millones que quedan. Mira, pues para cosas como esta. Pues para que de ajo no se vaya por menos de 30 millones al City. Por ejemplo. El City que pide ahí... Sí, el City que pida. El City que pida. Larsen al Sevilla. Por mí, perfecto. Me dice ahí hasta 25 o algo así. Y después me pone aquí en la negociación. 30 casi. Voy a pedir 28. 28 y medio o 25 mínimo. Creo que pueden pagarlo. Y no hay que buscar sustituto del Larsen porque con el fichaje de Dembele, Brahim y Sancho pasan a ser suplentes. ¿A Diallo lo venden en preguntas? No. No, espérate. Espérate que yo he avanzado, tío. Que acabo de avanzar. Vamos a negociar aquí... Vamos a negociar aquí esto, que Diallo no lo voy a vender. Y ha llegado una oferta por Semedo, eso me gusta. Voy a guardar por si acaso a ver si se va a romper la negociación y se va a ir al City, que no quiero. Y menos por 28 millones y medio. Si todavía me dices que van a pagar una cláusula acorde a su valor, pues todavía. Porque el valor de este jugador... 24 y medio. 28 y medio de cláusula es muy poco. Vamos a negociar para que no se vaya al City. Y ahora vamos a ver lo de Semedo. Porque si vendemos a Semedo, puede llegar Kimmich. Rol de rotación, perfecto. 5 años. Bien. Le voy a poner cláusula. El movizo le tiene 20 y pico de valor. Vamos a meterle 60 millones de cláusula. Yo creo que... Sí. Acepta la cláusula, perfecto. Y va a cobrar solo un poco más de lo que cobra ahora mismo. Así que perfecto. Diallo renovado. Nos evitamos que se vaya al City. Por menos de 30 millones. Y vamos ahora a por Semedo. Bueno, a vender a Semedo, mejor dicho. Vamos a vender a Semedo. ¿Cuánto presupuesto tenemos? Es que claro, lo de Semedo es peligroso. Lo de Semedo es peligroso. Porque claro, yo vengo a Semedo... Y me quedo sin lateral. Y me la tengo que jugar a ir a por Kimmich. Es peligroso, eh. Vale, de momento vamos a negociar esto. Hasta 66 millones me dice el juego. Pues... Yo no me voy a quedar corto, vaya. 54 y medio, 67 y medio y 54 y medio. Creo que es una buena cantidad. Son 10 millones mínimo más de lo que está ofreciendo ahora. Vamos a esperar. Vamos a esperar de momento. Vale, Diallo renovado. Y Semedo... Semedo ahí a la espera. Vale, de aquí vamos a quitar a Larsen. Vamos a poner a Brahim en la izquierda. Y a Sancho en la derecha. Ahora mismo ya estáis viendo que no hay partidos y eso. Estamos en el parón invernal de... De la Bundesliga. Vamos a quitar de aquí a Fabinho. Voy a quitar de aquí a Fabinho, por ejemplo. Se quedan Semedo y Romagnoli. Vale. Puse a sus jugadores ahí porque son los que más resistencia tienen. Vale. Hay que poner dos titulares aquí en el banquillo porque no tenemos más reservas. Podría subir a dos el filial. Pero no hay mucho. ¿Cuánto salía aquí, Mitch? Entre 80 y 100. Entre 70 y 100 creo que era. Lo que dice el juego es entre 70 y 100. Si vendemos a Semedo por 60... Podría llegarnos o no. Es... Es que depende. Es que depende. ¿Tienes una plantilla corta? Sí, tenemos una plantilla corta. No es un problema, eh. No es un problema tener una plantilla corta. Vamos, yo puedo coger de aquí a dos jugadores y subirlos. Este, por ejemplo, tiene 60 de media. Podría subirlos. Y sé que hay más jugadores de 60 de media, pero son porteros casi todos. Pero vamos, podría subir a Jonas Wolff y alguno más. De momento, creo que no hay ningún tipo de prisa. Y por cierto, voy a echar a este. A este lo voy a alargar que está flojísimo. Si esto fuese la Superliga definitiva y estuviésemos con Alganias en cuarta división, ficharía a estos jugadores y los vendería. Pero es que estoy seguro de que si los suba aquí al primer equipo, en el Dortmund, no se van a querer ir. Por eso no lo subo. Vale, vamos a avanzar. Vamos a ver qué dice el Chelsea en esa negociación por Semedo. Y dependiendo de lo que ofrezca el Chelsea, pues pensaremos en fichar a Kimmich o no. ¡Ojo! Que no me había acordado yo. Claro, es que si vendemos al Arsene, sí nos llega, eh. Si vendemos al Arsene y después vendemos a Semedo, sí nos llega. Claro, claro, la cosa ahí cambia. Alexander Arno tiene 82 de media. No está mal, pero evidentemente ahora mismo no es mejor que Semedo. ¿Cuánto lleva ese directo? Pues más o menos desde las 6, creo. Sí, desde las 6 más o menos. 36 minutos. No sé si han sido las 6 exactas, más o menos. No, es 30 minutos. Un poco más de 30 minutos, creo. Vale, vamos a seguir a ver qué dice Chelsea. Un mensaje, dos mensajes. El Bayern de Múnich, tío. Pero si nos enfrentamos hace poco, ¿no? Al Bayern. Nos enfrentamos hace poco al Bayern, tío. Pues tenemos el partido ya de vuelta contra el Bayern. Creo que es el primero, ¿no? ¿Es el primero de la segunda vuelta? Sí. Sí, sí, la primera jornada de la segunda vuelta contra el Bayern de Múnich en el Allianz. El partido más complicado de la temporada lo tenemos ahora. El partido más complicado de la temporada de Liga lo tenemos ahora. Después de este partido ya... Todo lo que venga va a ser más fácil. Aquí que tenemos... Ojeador. Mira, este es bueno, ¿eh? Patrick Becker. Este es bueno. Este no. Este tampoco, tío. Con 82 de potencial no voy a subirlos, tío. No voy a ficharlos. Este con 88, mira. Este con 86 tampoco, tío. No estamos sacando muchas cosas del filial, ¿eh? Está costando. ¡Juégalo! No, no, no voy a jugar. Ya dije que solo iba a jugar finales. Y es lo que hemos hecho hasta ahora. Hemos jugado tres finales. Interrupción de la negociación relativa de Bruin. Sí, me da igual. No, no, no iba a ficharlo. Semedo, 57.700. Es una buena cifra, pero no voy a hacer tanto todavía. Mira, ¿cuánto tiempo tengo para aceptar esto? Voy a guardar por si acaso. No sé cuánto tiempo tengo para aceptar, pero hasta que no esté 100% seguro de que voy a vender a Larsen, no quiero aceptar lo de Semedo. Porque es que vendiendo solo a Semedo, yo creo que no nos llega, ¿eh? Para Kimmich. Para el próximo partido. No, pero es que para el próximo partido no da igual. Para Imi, yo quiero saber Semedo, Larsen. ¿Qué pasa con ellos? ¿Lo vendemos? Sí, no. No, fichamos a Kimmich. Sí, no. Pide más por Semedo. Vale, mira, acabo de guardar. Vamos a negociar, a ver si puedo sacar más. Vale, mira, hemos guardado. Puedo jugármela. Voy a pedir 62, quizás. Voy a pedir 62. A ver qué... 63 y medio. Total, estamos probando. Puedo salir y entrar. No, no, a ver, a ver, a ver. Esto no funciona así. ¿Cómo que me vas a pagar ahora menos? Esto no funciona así, ¿sabes? 62. Vale. Antes se le ha ido. Eso de ponerme un 10% y 55 millones se le ha ido. Vale, 62. Acabamos de aceptar. Claro, el problema es que si negocio... Claro, el problema es que si negocio directamente se acepta. 62. 62. De los 62 nos quedamos con 50 y pico. Más del Larsen que lo hemos vendido por unos 25, que serán unos 20, pues... Yo creo que debería llegar para fichar a Kimmich. No lo sé, lo veremos ahora. ¿Debutará Kroos? Sí. Debutará Toni Kroos. Y debutará también Ousmane Dembélé. Bueno, redebutará, porque vuelve al Dortmund. Su jugador que vuelve a este equipo. Bayer Dortmund, vamos a por ello, tío. Kimmich ahí jugando en el Bayern, claro que sí. Kimmich, ¿te animas a venirte? Joder, Semedo reivindicándose. Semedo reivindicándose y marcándole al Bayern. Ojo. Dembélé cambiado al 49. No ha debido tener un buen debut. Sancho reclamando minutos. También Dahoud. Empata Monreal. Empata Monreal y nos vamos a comer el empate. Pues no estaba mal, ¿eh? Los dorsales, míralo. Los dorsales los cambio después, cuando acabe el directo. Si no, ahora voy a tardar mucho. Pues hemos empatado con gol de Monreal. Qué raro, tío, Monreal. ¿Qué hace Monreal en el Bayern de Múnich? No lo sé, la verdad. No lo sé, pero nos ha sacado un empate el Bayern que nos deja a 7 de Mönchengladbach con un partido menos. Si gana, se pone a 4. A ver, yo entiendo que el Mönchengladbach en algún momento va a empezar a perder partidos y va a dejar de estar ahí. Pero ahora mismo está. Ahora mismo es el máximo perseguidor, es nuestro máximo competidor. Y ojalá pierda esta jornada, tío, y se queda a 7. Sería la hostia. A ver, jugador sancionado, ¿de acuerdo? No, esto ya lo hemos visto. Y una oferta para Kanji. Oye, al City... No sé, al City le intento fichar yo a De Bruyne y lo que hace en respuesta es intentar ficharme a Diayo y ahora intentar ficharme a Kanji. Pues a Kanji es mejor que Diayo, así que... Si no he vendido a Diayo, no voy a vender a Kanji. A no ser... A no ser... Que pague bien. A no ser que pague... Bien. ¿Vale? Si paga entre 54,5 y 60 millones, pues igual sí te vendo a Kanji, ¿sabes? Ahí la cosa sería un poco diferente. El Bayern está nada de quedar fuera de Europa. Sí, el Bayern la verdad es que está haciendo mala temporada. Cosa que nos beneficia, porque realmente es el máximo competidor que tenemos. Aunque ahora mismo no está arriba. El mejor equipo de Alemania es el Bayern, ¿vale? El Bayern es mejor que nosotros. Eso es una realidad. Se me lo vendido. ¿Qué ha pasado con Larsen, tío? ¿Larsen se vende en algún momento? ¿Se ha roto lo de Larsen y yo no me he enterado? ¿Cuándo se va a cerrar lo de Larsen? Madre mía, van a estar ahí toda la vida, tío, para negociar con el Sevilla. Tenemos 87 millones, pruebo. No, no voy a probar. No. No, me parece una tontería probar. Vale. Estamos en el último día. Ahora sí, venga, Larsen vendido. Ahí está, 25 millones, 22 que nos dan. Y una oferta ahora por Dahoud. Dahoud, situación. 84 de media, 85 de potencial. No es mucho potencial. Si pagan bien, se llevan a Dahoud, ¿eh? ¿Cuánto? 70 millones, quizás. 65 millones mínimo por este jugador. Me parecería esta una buena venta. Entre 65 y 70 millones por este jugador me parecería una buena venta. Vamos a ver si es posible conseguirlo. Vale, Dahoud. Puede ser que lo vendamos. Hemos vendido a Larsen, hemos vendido a Semedo. Tenemos 100 millones. 100 millones tiene que ser de sobra para fichar a Kimmich, ¿eh? Pero vamos, de sobrísima. Una vez hice eso de pedirle 300 millones al PSG por un central que tenía y me aceptaron. Sí, sí, los equipos estos poderosos... Puede colar, puede colar. Tú puedes intentarlo y puede que cuel, ¿eh? Yo recuerdo de vender a Tielemans modo carrera de Leibar. FIFA 17, si no me equivoco. Recuerdo de pedirle al Madrid 100 millones por un Tielemans que tenía 81, 82, 83 como máximo, ¿eh? Recuerdo de pedirle 100 millones al Madrid y que Madrid aceptó. Y recuerdo también que Tielemans después no quiso irse al Madrid, tío. Sentía los colores Tielemans, tío. Se quiso quedar. Bueno, a ver, Kimmich. 52 de valor, voy a ofrecer 60, por mucho que diga el juego. Joder. Es que te los inflan que flipas, ¿eh? Es que la inflada en HD, tío. La inflada en HD aquí de los jugadores, ¿sabes? Tío, es que el Bayern de Moniz, madre mía, qué asco. Menudo asco, tío. Qué tiempo ni qué mierda. Es que estamos en el último día, tío. Vale, creo que no tarda mucho en contestar, pero si me va a contestar que no, tío, es una tontería. A ver, ¿tengo ya la respuesta? Sí, ¿no? El nuevo Guardiola, pues sí, ¿eh? Un poco, un poco sí, ¿eh? No es Nico Kovac, ¿no? Es un representante, sin más, ¿no? Sí, creo que no es nadie este representante, pero es pesado. Vale, 76-800. Caro. 20 millones más del valor. Teniendo en cuenta que viene del Bayern de Moniz y que es el mejor lateral derecho del juego. Nos vamos a comer este precio. Nos vamos a tener que comer este precio. Vamos a fichar aquí, Mitch. Voy a guardar antes, por si acaso. Ya sabemos cómo funciona este juego. Vamos a guardar partida y vamos a negociar directamente por él. Oye, pues ha sido un mercado bastante movido, ¿eh? Y con fichajes muy importantes, ¿eh? Ahora veremos aquí donde pone todos los traspasos. Ahora veremos los nuestros, ¿vale? Que no son pocos, ¿eh? Vamos a ver ahora ahí un resumen de todo lo que hemos hecho en este mercado de invierno. Vamos a por Kimmich. Vamos a por Kimmich, que ya sí que sí, es el último fichaje. No sé cuánto presupuesto nos va a sobrar, pero lo que nos sobre lo guardaremos para la siguiente temporada, ¿vale? Para fichar lo que sea. Vale, relevancia. Voy a ponerle clave porque no me va a aceptar otra cosa. ¿Cinco años? Tiene 24 años. Cinco años estaría perfecto. Bien. Cláusula de 119 millones. Vamos a poner una cláusula de 140 a ver si cuela. Cláusula de 140 millones cuela. No. 120. Son 400.000 más, ¿eh? Vale. 120 se acepta. Y viene a cobrar menos que en el Bayern Demonista. Así que perfecto. Joshua Kimmich, nuevo lateral derecho del equipo 88 de media. Pedazo de fichaje. Pedazo de fichaje. Pues con esto cerramos el mercado. Con esto cerramos el mercado y ni tan mal, ¿eh? Se nos queda una plantilla corta, ¿eh? Tenemos a los 22 jugadores y solo tenemos 3 reservas. Vamos a tener que tirarte a jugadores de filial seguro. Vale, si vende a Dajud aquí en fichas. Milinkovic Savage. Si vende a Dajud. ¿Podríamos recuperar a Sergio Gómez? Sí, yo creo que sí. Yo creo que recuperaríamos a Sergio Gómez. Sí. Sí, seguramente. No creo que ficha a nadie más. Vale, pues... Listo. Este es el equipo que se nos queda. Vamos a entrar aquí para ver un resumen. Nuestro equipo tiene que estar por aquí, ¿no? A la izquierda. A la izquierda. Más. Aquí vemos los fichajes del Bayern de Múnich. Ha fichado a Delay y a Bernardes. Que se ha gastado 100 millones. Ha vendido a Kimmich. Por 76 y pico. Y nuestros fichajes, que aquí están. Hemos gastado 245 millones. No se ven ahí todos. No se ven todos. Vamos a entrar aquí al historial del traspaso mejor. Vamos a ver todas las operaciones que ha habido en este mercado de invierno, ¿vale? Mercado de invierno, que lo contamos a partir de aquí. Aunque Witzel lo vendimos en septiembre, hasta este mercado de invierno no había salido. Así que nada, aquí vemos Witzel vendido. Vendimos también a Gotze. ¿A qué? También lo vendimos. Vendimos a Paco Alcácer. Es que hemos hecho muy buenas ventas, ¿eh? Witzel, que era un jugador que no estábamos utilizando la reserva. Lo vendimos por 40 millones. Gotze, que era un suplente que, bueno, pues, estaba bien, pero tampoco era nada del otro mundo. Lo vendimos por 35. Y su sustituto era Pineda, que ya lo teníamos en plantilla. Alcácer también estaba de reserva y lo vendimos por 67 millones. Es que al final hemos hecho muy buenas ventas. Valerdi, que era evidentemente también reserva y si lo vendimos. Casi nada, pero bueno, algo es algo. Aquí fichamos a los tres jugadores gratis y que hará la siguiente temporada, que son De Gea, Hazard y Fekir. Y aquí empezamos ya con los fichajes gordos. Fichamos a Dembélé como extremo derecho titular, 82 millones 800. Buen fichaje. Vendimos a Coque por 80. Es que hemos vendido a Coque por 80, tío. Es que lo hemos vendido por mucho dinero, tío. A Coque. Coque, ¿por cuánto llegó? 30 y pico. Tiene 43 de valor, eh. Tiene 43 de valor. Yo creo que lo fichamos por 30 y pico en la primera temporada. Y lo vendemos ahora por 80. Beneficio de la hostia. Y de esos 80 hemos metido 6 millones más para fichar a Toni Kroos. Pedazo de fichaje. Después tenemos a Semedo, como lateral derecho, que lo hemos vendido por 62 millones. Y su recambio, que ha sido Kimmich, nos ha costado 15 millones más. Una miseria. Y una diferencia brutal entre ambos jugadores. 84 de media uno, 88 el otro. Una gran diferencia entre ambos. Y después tenemos a Larsen también, que lo hemos vendido por 25 millones. Que con el fichaje de Dembélé, pues se había quedado ya como reserva a Larsen. Así que es una venta que nos ha hecho que el fichaje de Dembélé no sea tan caro. Al final hemos fichado mucho y muy caro. Como son de Dembélé, a ver, muy caro. No los hemos fichado caros, pero sí son traspasos altos, mejor dicho. Hemos fichado jugadores con un precio alto. Pero es porque también hemos vendido. Y hemos vendido bien. Vale, pues con esto cerramos el mercado. Ya no hay nada más que ver. A no ser que vendamos a la Hood. Pero si vendemos a la Hood, yo creo que vamos a tirar el de Sergio Gómez. Yo creo que sí. Y ya hay que reservar dinero porque la próxima temporada, como mínimo, hay que hacer un fichaje. Que es el de Ashraf. Bakir se va, tío. Toda la temporada aceptando las ofertas a Bakir. Y no se ha ido. Y ahora sí. Tío, joder. Estamos ahora mismo en un momento increíble. Ahora que no tenemos reservas, coge Bakir y se va. Es maravilloso este jugador. ¿Y si traes una promesa para que sea reserva? ¿Para ser un poco más larga tu plantilla? Eh... Se podría mirar, pero... Hay que tener en cuenta las llegadas que hay, ¿vale? Hay que tener en cuenta las llegadas que hay. ¿Podría llegar a una promesa? Sí, podría llegar a una promesa. Pero arriba, por ejemplo, ya tenemos una promesa que es Joao Félix. En el medio tenemos una promesa que es Sergio Gómez. Que está cedido, realmente. Y atrás... Atrás se podría fichar alguno. Se podría fichar algo... Bueno... No sé, tampoco lo veo necesario. Yo creo que más que fichar promesas, tenemos que hacer un buen equipo filial. Y que de ahí ya ir subiendo jugadores. 66. 66 quiere pagar el PSG por Dahoud. Vamos a guardar y vamos a intentar pedir más. Porque Dahoud se va, ¿eh? Dahoud se va, tío. Es un jugador que al final tiene 85 de potencial, que no es mucho. Tiene ya 84 de media. Está casi al máximo. Y creo que es bueno venderlo. Y le vamos a sacar... Le vamos a sacar un buen beneficio. 66 millones. Yo creo que podemos llegar a 70, ¿eh? Vamos a probar, ¿eh? Vamos a probar. Pero yo creo que podemos llegar. Alarga más tu plantilla que te hace falta. No, no creo que me hagan falta. Yo creo que vamos a tirar de filial. A ver, si yo en la negociación de antes he puesto 70 millones, ¿por qué no aceptan los 70 del tirón, tío? Y me hacen de negociar ahora otra vez. No lo sé. A ver, si sale Dahoud... Sergio Gómez. ¿Qué media tiene? Porque estaba cedido, creo, 79 o así. 78. 78. Tiene 87 de potencial. Yo creo que le vamos a meter entrenamiento y... Y ya está. Le vamos a meter entrenamiento a Sergio Gómez y se va a quedar ahí de suplente. También tened en cuenta, ahora con la Europa League, si tuviésemos Champions, los suplentes sí que serían más importantes. Pero con la Europa League, como son los partidos el jueves... Veis aquí, por ejemplo. De domingo al jueves, aquí juegan los titulares los dos partidos. Juegan contra el Salke y juegan contra el Salzburgo. Aquí ya contra el... Monche Gladbach está un poco más complicado, aunque podrían llegar bien. No descarto que lleguen bien, porque hay... Tres días. Y... Para este partido de Europa League otra vez llegarían bien. Creo que los suplentes no van a ser tan importantes. Y podríamos tener ahí a Sergio Gómez. A Sergio Gómez. Vale, pues... Vamos a avanzar. Vamos a avanzar. También hay que tener en cuenta que... Ahora se queda Sergio Gómez, pero la próxima temporada viene a Fekir. Así que... Tampoco hay que preocuparse tanto. Vamos a ver si vendemos a Dajud o no. Oferta por Matthews y por Weigel. Ojo, porque lo de Weigel... Lo de Weigel también se podría hacer, ¿eh? Lo de Weigel también se podría hacer... Porque tiene 84 de potencial, no es un gran potencial. Voy a pedir 30 millones por él. 25, 30. 25, 500, venga. Quizá tendría que haber negociado, ¿no? ¿Cuántas horas quedan? 5. Me da a mí que no vamos a tener tiempo. 4 horas. Me da a mí que no vamos a dar tiempo de negociarlo, ¿eh? 3 horas. Dajud vendido, vale. Dajud vendido por 70 millones. Pineda... Oferta de... A ver, a ver, a ver. No puedo sacar también a Pineda, tranquilos. Vamos a aceptar esto. Y creo que Weigel puede salir. Ha salido Dajud. Va a salir Weigel. Pineda no va a salir, evidentemente. Vamos a recuperar ya a Sergio Gómez. Y yo creo que vamos a tener que fichar otro jugador. Sí, sí, ahora sí hay que fichar a un centrocampista. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, porque sale Weigel y sale Dajud. Viene Sergio Gómez, pero hace falta otro más. Vale, no me esperaba este final de mercado, la verdad. No me lo esperaba para nada. Vale, antes de recuperar a Sergio Gómez, yo creo que es mejor fichar a uno. O al revés. No lo sé. Es que creo que ahora tienen que pasar un par de días para que lo de Weigel se acabe cerrando. Vamos a recuperar a Sergio Gómez, primero. Y vamos a esperar con Weigel, porque igual no lo vendo. Vale, me cuesta 147.000 revocar la cesión. Ya veis, con lo que hemos ganado, me da igual gastar esto. A ver, Weigel, Pineda y Sergio Gómez. Este es ahora mismo el centro del campo suplente. Y si ahora vendemos a Weigel, pues habrá que ir a por otro. Guarda, sí, voy a guardar. Voy a guardar, no, no, no voy a fichar ya, no voy a fichar ya. Vamos a guardar partida, que esto es asegurar. Si guardamos, aseguramos. Vale. Vale, jugador recuperado, no voy a ver ese mensaje, lo veremos ahora. Avanzamos uno ahora, jugador recuperado, otra cesión. Vale, sí, muy bien. ¿Qué más? Interducción de Matthews. Vale, Matthews creo que ahora mismo es el único jugador que nos queda por vender. Matthews es el único jugador que nos queda por vender. Me parece maravilloso, tío. Los hemos vendido a todos. Vale, y ahora en principio. ¿Veis? No me ha vendido a Weigel. Esto es una mierda, eh. Esto es culpa del juego. Tío, en dos horas tienes que negociar, tío. En dos horas tienes... El juego debe tener tiempo de vender a este jugador. Voy a salir por si acaso, ¿vale? Queda una hora, ¿vale? Si yo avanzo a esta hora, acaba el mercado y Weigel no se va. Así que voy a salir y vamos a probar qué es lo que pasa. Si vuelvo a avanzar esas dos horas. ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado? ¿Hola? Se oye bien, ¿no? ¿Qué pasó? No sé, se oye bien, tío. ¿Qué ha pasado? No me he enterado. Si te refieres a lo de que... A ver, fichar. Yo sí puedo fichar, eh. Te quedaste callado y se escuchaba algo raro. No sé si... Si se escuchaba algo será la Play. No... No sé. Joder, es que tampoco me da ya la voz, tío. Llevamos ya casi una hora en directo. Oferta de cesión por Müller. No da tiempo en estas dos horas, tío. ¿Cuántas horas necesita el juego para cerrar un fichaje? Vamos a probar una última vez, ¿vale? Estamos a la segunda. Estamos a la segunda temporada. Voy a probar otra vez a entrar y salir. ¿Necesita el juego tres horas para cerrar un... Un traspaso? Está la oferta aceptada. ¿En serio necesita tres horas, tío? ¿Necesita tres horas en serio, tío? Interrupción de Macius. Vale, ni me voy a meter a verlo. Otra hora más. ¿Un mensaje? Dime que es Weigel vendido. No, no es Weigel vendido. Es otra oferta por Müller. Necesita tres horas, tío. Venga, la última. Voy a hacer la última ya para confirmar 100% que son tres horas mínimo. Claro, es que esto también depende de... También depende del traspaso, imagino. Porque lo del Arsene, por ejemplo, tardó muchísimo en cerrarse con el Sevilla. También dependerá del jugador y del traspaso, ¿no? Vamos a probar una última vez. Interrupción con Macius. Vamos a avanzar otra hora más. Y en otra hora más. No tenemos absolutamente nada. Vale, pues nada. Pues no podemos vender a Weigel. Hemos hecho bien en no fichar. Recompramos a Sergio Gómez y ya está. Vale, ¿cómo se nos queda el equipo? Pues se nos queda tal que así. Este sería nuestro alonzo titular. Este sería el suplente. Estracosa, Kimmich, Jiménez, Romagnoli, Mendy, Fabinho, Deleal y Kroos, Royce, Jovic, Dembélé. Tres fichajes titulares en este mercado de invierno. Dembélé, Kroos y Kimmich. Y en el suplente, Horn, Asraf, Diayo, Kanji, Reylon, Weigel, Pineda, Sergio Gómez y arriba Brahim y Embolo y Jadon Sancho. No ha habido fichaje, pero se ha habido jugadores como Sancho que pasa a titular al suplente. Sergio Gómez que vuelve de cesión. Y ya está. No hay nada más. Pues eso es lo que tenemos en este... Eso es lo que hemos tenido en este mercado. Eso es lo que hemos tenido en este mercado. 2,45 en gasto, 2,37 en beneficio. ¿Veis que es que no hemos gastado apenas? Hemos gastado 8 millones. Es que hemos gastado 8 millones y aquí tenemos 90. Es que si quisiésemos fichar a un jugador tenemos 90 millones para hacerlo. Pero estos 90 millones no vamos a gastarlos porque no veo... Ahora mismo yo no veo necesario gastar estos 90 millones en nada. Ya veremos la próxima temporada. Llega Hazard, llega Fekir, llega De Gea. Tendremos estos 90 millones más lo que no es el juego. Así que la próxima temporada tendremos un gran presupuesto para hacer fichajes y para hacer un buen equipo. Lo que voy a hacer es poner más ojeadores. Vamos a poner la cantera, ¿vale? La cantera considero que es muy importante. Antes que fichar promesas yo creo que es mejor tener una cantera potente. Ah, no me salen ojeadores 5,5, tío. ¿Cada cuánto se actualizan los ojeadores? ¿Alguien lo sabe? La próxima temporada podrías traer a Mbappé. Hombre, hemos fichado a Dembele para esa banda. Y tenemos a Hazard en la otra. Habría que verlo, habría que ver qué jugador es el que más nos conviene. ¿Alguien sabe cada cuánto se actualizan los ojeadores? ¿Alguien en el chat que se pronuncie? Informe del filial, vale. Vamos a ver el informe del filial. Es que son flojos, ¿eh? Este ha bajado el potencial, tío. A79. No me gusta. Lo voy a echar. Ese lo tenía entrenando, ¿eh? Ese lo tenía entrenando, tío. Pero si ha bajado el potencial, pues no me interesas. Hay alguno de ahí que podemos subir. Que ahora veremos. Siete días reguilón fuera. Interrupción de Weigel al Arsenal, ya lo sabíamos. Y ahora, que ha acabado ya el mercado, vamos a poner a Timo Hor transferible. ¿Algún jugador más que vayamos a vender seguro? Jiménez. Jiménez no lo puedo poner todavía. Creo que no hay ningún jugador más. Fabinho, quizá. ¿Venderemos a Fabinho la próxima temporada? Es posible. Es posible que vendamos a Fabinho. Lo voy a poner transferible. Vale, no puedo ponerlo transferible. Weigel. Sí, Weigel se va a ir seguro. Ha subido a 83, pero vamos, se irá seguro Weigel. Lo voy a ir poniendo transferible ya para venderlo. Pineda no lo puedo poner. Braimi tampoco. Mathius ya lo está. Y de aquí, poco más. Vale, pues yo creo que lo vamos a dejar por aquí. Si queréis, vamos a ver esto. Yo cambiaría a Fabinho por Endombele del Lyon. Endombele no... Endombele tiene 89 de potencial. No tiene mucho más que Fabinho. No tiene mucho más que Fabinho. La próxima temporada traería a Aram por Jiménez. Vamos a entrar así. Sule. Yo creo que la opción es Sule. La cosa es que Sule está en el Bayern. Y el Bayern lo va a inflar. Lo suyo es que Sule se fuese del Bayern. El Moche Club está perdido. Bueno, había ganado antes. Se había quedado a 4. Y ahora ha perdido. Sigue a 4. Y si nosotros ganamos a Haufenheim nos quedamos a 7. Así que venga, vamos a ver. El debut ya del equipo terminado. Después de este mercado de invierno. Bueno, no va a ser el equipo entero. Juega a Sraff. Porque Mendy está sancionado. Y Reylon tenía una lesión de 7 días. Royce marca primero. Fabinho se lleva una tarjeta. Jiménez hace el segundo. Y vamos a ganar a Haufenheim. Y nos vamos a quedar a 7. Con eso vamos a cerrar el directo de hoy. O de la I. Sí, hay opciones. Hay muchas opciones. O Bacar ha fallado un penalti. Royce ha marcado otro. Jovic hace el cuarto. Royce el quinto. Madre mía, Royce. Hat-trick de Royce. Y manita al Haufenheim. En esta nueva etapa. En estos 6 meses. En los que nos vamos a jugar la Liga. Que la tenemos de cara. Con 7 puntos de ventaja con el Mönchengladbach. Y nos vamos a jugar sobre todo a Europa League. Que va a ser una competición difícil. Por cierto. Antes de acabar. Hemos visto que nos ha tocado el Salzburgo. Que creo que no lo vimos en el episodio anterior. Vamos a ver el resto de enfrentamientos. Tenemos a Standard de Lieja. El Arsenal. Es uno de los fuertes. Esparta de Moskou-Hoffenheim. Lazio-Rápide-Viena. Barley-Torino. Esparta de Praga-Tottenham. Mira, el Tottenham es otro de los fuertes que hay. Wolfsburgo-Rosenberg. Celtic-Slavia. No, es Portien de Braga. Tenemos Galatasaray-Nápoles. Nápoles es otro de los fuertes, sin duda. Genk-Fiorentina. Sangetien-Porto. Genk-Roma. Sí, la Roma se podría considerar otro de los fuertes. Y por último, Salke-Mónaco. Vitorio-Aguimara es Mochigladbach. Brujas-Valencia y Fenerbahce-Benfica. Valencia-Benfica pueden ser también equipos peligrosos. Pero no veo grandes equipos, ¿eh? El Tottenham me parece más fuerte de los que hay. Tottenham-Nápoles. Tottenham-Nápoles me parecen los equipos más fuertes. Y el Arsenal, seguramente. En fin. Espero que os haya gustado este directo. Sabéis que si es así, podéis dejar un like. Si lo estáis viendo en YouTube, resubido. Si lo estáis viendo en Twitch, os podéis suscribir al canal de Twitch. Seguramente mañana haya directo también, porque esta semana, como no hay... Como solo hay un vídeo, seguramente haga directos todos los días. Y nada, nos vemos en la próxima. Cracks. Adiós.